Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Antes de pasar al video de Magazine en Español, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias. Ander Chell, una de las actrices jóvenes más destacadas de Turquía, sigue manteniendo el pulso del mundo de las revistas, no solo con su actuación, sino también con su estilo, belleza y estilo de vida. Er Chell, nacida en Bandirma en 1993, rápidamente se hizo un nombre y se convirtió en uno de los nombres más populares del mundo de la televisión y el cine turco. Er Chell, que destaca por su interpretación, consiguió una amplia base de seguidores al participar en muchos proyectos exitosos como Asfana, Lama, Shine y Alka. Sin embargo, llama la atención no solo como actriz centrada en su trabajo, sino también como mujer con estilo. Er Chell, cuyo número de seguidores supera los millones en las redes sociales, crea un gran impacto en el mundo de la moda con cada foto y video que comparte. Otro tema del que se habla en el mundo de las revistas es la vida amorosa de Ander Chell. Logra estar en el centro de atención de la prensa sensacionalista al salir a la palestra con sus relaciones de vez en cuando. Aunque no comparte a menudo su vida privada, sus amoríos siguen siendo uno de los principales temas de la agenda de la revista. Las relaciones del famoso actor entusiasman a sus fanáticos y seguidores de revistas que al mismo tiempo sacuden la agenda con rumores y especulaciones. La popularidad de Ander Chell no se limita a Turquía, se hizo un nombre a nivel internacional y se convirtió en la portada de muchas marcas y revistas. Ander Chell llama la atención por su impresionante postura y elegancia en el mundo de la moda y es considerada un ícono de estilo en todo el mundo. Ander Chell, que participa activamente en proyectos de responsabilidad social, destaca como una figura que inspira a sus fans. Chell apoya a varias organizaciones benéficas y crea conciencia expresando con frecuencia su sensibilidad sobre cuestiones sociales. En conclusión, Ander Chell no es solo una actriz, sino también un fenómeno. Er Chell, que se ha hecho un nombre en el mundo de las revistas con sus proyectos de actuación, estilo de vida, amor y responsabilidad social, continúa su carrera como uno de los nombres más interesantes de Turquía y del mundo. ¿Qué tipo de proyectos emprenderá Ander Chell en los próximos años y qué tipo de huella dejará son algunos de los temas que el mundo de las revistas y sus fans esperan con impaciencia? Ander Chell, una de las actrices más populares de Turquía, se hace un nombre no solo delante de la cámara, sino también entre sus leales amigos en casa. Destacando por su belleza y talento, el amor de Er Chell por los perros se ha convertido en un tema del que se habla con frecuencia en el mundo de las revistas. El famoso actor vive en casa con sus dos lindos perros. Er Chell, que comparte con sus fans su amor por sus perros y los momentos que pasa con ellos a través de las fotos y vídeos que comparte frecuentemente en sus cuentas de redes sociales, demuestra que es un verdadero amante de los animales. El famoso actor, que frecuentemente expresa la felicidad y paz que experimenta durante el tiempo que pasa con sus perros, crea momentos divertidos con estas publicaciones. Y recuerda a sus seguidores la importancia del amor por las mascotas. Amigos, los perros de Ander Chell se han convertido en las estrellas no solo de su hogar, sino también de sus cuentas de redes sociales. Estos lindos amigos, que adquieren una personalidad distinta con sus nombres, atraen gran atención por parte de los fans de Ander Chell. Los perros, que reciben decenas de miles de me gusta y comentarios con cada publicación, son adoptados por sus seguidores como si fueran miembros de su familia. El amor del famoso actor por los animales no se limita a sus publicaciones en las redes sociales. Ander Chell también llama la atención por su sensibilidad hacia los derechos de los animales. Er Chell, que apoya diversos proyectos de responsabilidad social y participa en estudios destinados a la protección de los animales, tiene como objetivo concienciar a la sociedad sobre el amor y la conciencia animal. Como resultado, el vínculo especial de Ander Chell con sus perros en casa refleja la historia no solo de una actriz, sino de una verdadera amante de los animales. Er Chell, que llama la atención por su participación en proyectos de responsabilidad social y en el mundo de las revistas, conquista corazones con su amor por los perros y sigue ampliando de fans. Los perros de Ander Chell destacan en su vida no solo como amigos de cuatro patas, sino también como símbolos de lealtad, amor y felicidad. Existe prohibición de entrada a la casa de Ander Chell. Las afirmaciones de Hakan Savank sobre alergias y asma acuden en la revista. Al parecer, las alergias y el asma del empresario Hakan Savank impiden que la bella actriz vaya a su casa. Esta sorprendente afirmación agitó la agenda de la revista. Según los rumores que circulan recientemente, la alergia y el asma de Savank le impiden ir a la casa de Ander Chell. Las alergias y el asma son problemas comunes, especialmente en personas sensibles a la caspa de los animales. Teniendo en cuenta que Ander tiene dos perros en casa, la sensibilidad de Hakan ante esta situación parece haber puesto límites a su relación. Esta afirmación se convirtió en un tema muy comentado en el círculo cercano de la pareja y en la prensa sensacionalista. La noticia que se difundió rápidamente en las redes sociales sorprendió a sus fanáticos y seguidores de la revista. En particular, la decisión de Savank de no ir a la casa de Erchel provocó especulaciones sobre el futuro de la relación de la pareja. Sin embargo, aunque las acusaciones son contundentes, aún no ha habido ninguna declaración oficial de las partes. Ander Chell y Hakan Savank son conocidos por ser nombres que generalmente prefieren guardar silencio sobre su vida privada. Por ello, se espera que la pareja haga un comunicado oficial para conocer la veracidad de las acusaciones. La pareja Ander Chell y Hakan Savank se encuentran entre las parejas más notables y seguidas de Turquía. Sin embargo, este sorprendente acontecimiento, que llegó acompañado de acusaciones de alergias y asma, despertó curiosidad sobre el futuro de la relación de la pareja. El mundo de las revistas continúa esperando con entusiasmo conocer la verdad detrás de estas afirmaciones. Obstáculos ante el amor. Drama sobre el asma del empresario. Hakan Savank, que no pudo ir a la casa de Ander Chell. La pareja Ander Chell y Hakan Savank, una de las historias de amor seguidas de cerca por el mundo de la revista, se enfrentó a un obstáculo inesperado. Al parecer, el asma del joven empresario Hakan Savank se desencadena cada vez que visita la casa de su novia Ander Chell. Esta situación estuvo en la agenda de la revista como un factor que cambió el rumbo de la relación de pareja. El asma es una enfermedad que dificulta la respiración debido a la inflamación de las vías respiratorias. La alergia de Hakan avanza a los dos perros de la casa de Ander Chell, y el hecho de que esta situación afecte su asma dificulta que la pareja pase tiempo juntos. El empresario recurrió a diversos métodos de tratamiento para solucionar este problema de salud. Pero, como este problema no se pudo solucionar del todo, encontró la solución al no ir a casa de su novia. Este hecho sorprendió a los fanáticos de la pareja y provocó una amplia respuesta en las redes sociales. El problema de asma de Hakan Savank, que no pudo acudir a la casa de Ander Chell, generó especulaciones sobre el futuro de la relación de la pareja. La relación de Ander Chell y Hakan Savank se encuentra entre las parejas más destacadas de Turquía. Sin embargo, este problema de salud parece limitar las oportunidades de la pareja de pasar tiempo juntos. Los seguidores que respetan la vida privada de ambas partes esperan ansiosos ver cómo la pareja superará este difícil proceso. El mundo de las revistas sigue esperando con ansias el pronunciamiento de la pareja respecto a este obstáculo de salud. Chell y Hakan Savank, considerados una de las parejas más populares de Turquía, encontraron un obstáculo inesperado mientras hacían los preparativos de su matrimonio. Este obstáculo que encontró la pareja en su camino hacia el matrimonio causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Supuestamente, el amor de Ander Chell por los perros y su determinación en este sentido se convirtieron en la renuencia de Hakan Savank a convivir con perros. El famoso actor afirmó que para él es muy valioso el vínculo que estableció con sus perros y que no piensa separarlos de su familia. Sin embargo, la incomodidad y la renuencia de Hakan Savank a vivir con perros llevaron los preparativos matrimoniales de la pareja a un punto difícil. Esta situación fue ampliamente comentada en las cuentas de redes sociales de la pareja y en la prensa sensacionalista. Los fanáticos esperan ansiosamente ver cómo la pareja superará este difícil obstáculo y continuará su matrimonio. La cuestión de si la devoción de Ander Chell por sus perros y las reservas de Hakan Savank sobre la convivencia con perros pueden provocar un impase en el camino matrimonial se ha convertido en uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas. La pareja Ander Chell y Hakan Savank se han declarado amor y armonía mutuamente muchas veces antes. Sin embargo, todavía es una cuestión abierta cómo afectará este conflicto sobre la vida con perros a los preparativos matrimoniales de la pareja. El mundo de la revista sigue con curiosidad los esfuerzos de la pareja por superar este difícil obstáculo y la decisión que tomarán al respecto. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito al canal de YouTube de Magazine en Español, no olviden suscribirse y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós. ¡Gracias!